A pesar de las fuertes caídas de las últimas semanas en los títulos de Horizon Genomics, todo encaja absolutamente dentro de los parámetros normales. ¿Por qué? Muy sencillo, porque parece que estamos ante un simple ABC correctivo que no es ni más ni menos que un movimiento que viene a corregir, reanar, los excesos desde los mínimos del pasado mes de marzo. Con todo lo realmente importante está la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde principios de julio de 2018. Tenemos además tres impecables puntos de apoyo de tangencia y solo por eso ahora sí podemos hablar de una directriz bajista. De lo que se deduce que para poder hablar de un cambio de tendencia en términos de medio y de largo plazo necesitamos que el título termine cerrando o saltando por encima de la resistencia de los 3,90 euros en velas semanales. Solo cuando tengamos esta señal hablaremos de un antes y un después en el título.